¡Suscríbete al canal! ¡Semos una banda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a venderlo a valentine a venderlo a valentine si, serán serán 10 o 12 pavos 10 y 12 12 6 10 12 13 14 14 15 15 ¡Ahora te voy a llegar al mismo tiempo! ¡Apúntele bien! ¡Espectacular! ¡Apúntele bien! ¡Dios! ¡Esta sí que no es imposible! ¡Imposible! ¡He dado vueltas de campana, tú! ¡Venga, va! ¡Media grita, eh! ¡Eso es...! ¡Maldito! ¡Apúntele bien! Eh... no sé, vamos a coger recursos pa... Yo también he pasado, me he dejado los piños arriba Jajaja Vamos ver, no ¡No! ¡Tío! ¡Tío! Tío! Cada 500 metros me pego una hostia, esto no es...! Justo tomas al caballo Eran medio juntos, ufff. Pero tío, tío, ¿esto es verdad? Pero... no. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te voy a partir, diodeno! ¡Amor! Lo veo, lo veo Eh, quieto No va, no estaba bien por todo el caballón Ay, pero la llevo yo No la llevo yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo veo que se muere otra vez ¿Qué ha pasado ahí, Dios mío? ¿Qué coño venía eso? Bueno, Juan, Juan, Juan. Se van a suicidar, eh. No, Juan. Un poblecito en el que activar una misión de legendario, ¿no? No, ¿qué? Vamos, Dios mío, Dios mío, con el lazo, eh. Vámonos, el torio, ¿dónde vas? Qué carabellosa, María, un poco de chica. No, 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 no. Por culpa mía. ¿A qué voy a tocar? Vamos a entregar, ¿no? En el campamento. Es verdad, Juan. que no me lo han cambiado este me lo han cambiado este me lo han cambiado pero bien ay dios que rígido, que rígido 10 pavos, si lo raro que no te maten que rígido yo no sé si te la has visto yo te he visto rodar entre 5 y 6 metros la ha visto, la ha visto, hostia mira sabe sacarla y guardarla tu dice también sale esto y ahora que la guarda que tal hago? que tal hago una pechuque o que? y así muy bien así se va y y y y y y y y y